Si, si, la verdad que se complicó lo último, pero ya estaba en la edición, así que lo pudimos manejar y jugó el medio raro, ellos con rebote y se les escapó el corazón, pero importante que se ganó, que salió de la mala raya, pudimos pasar a Santelmo, que lo teníamos arriba, perdió, así que lo pasamos y hay que empezar a sumar y a tratar de salir más rápido del fondo. Che, vengo en deuda, que no puedo marcar, pero me siento importante para el equipo, para el grupo, y bueno, si me toca estar adentro, jugar adentro, si estoy afuera, también sumaré de afuera, pero no me podía bajar de este barco, incluyó mucho la llegada de José, un técnico con pergamino, con historia, con muchos años como jugador, y bueno, hoy está demostrando que le está dando un orden al equipo, que el equipo sabe lo que juega, que tenemos una meta, ¿no?, que es tratar de meter entre los ocho mesos. Che, no, yo José ya lo tuve en el 2001 en Platense y sé lo que quiere, sé cómo trabaja, y sé lo que uno debe que darle, ¿no?, así que otro. Me siento que tengo que dar más, que con esto no alcanza, así que bueno, laburaré para tratar de mejorar y darle más al equipo. Gracias por ver el video.